No sé, voy volviendo en tus maneras Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado No me arriesgo y marcha suelta Yo sé, siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Ya pinte en el baracho que un corazón y el nombre de ella Necesito de tu amor, porque aquello que pensé Que pudiese de la vida disfrutar sin ti no sé Mi amanecer es lindo siempre que conmigo estás Todo es mucho más bonito en la sonrisa que me das Yo no vivo sin tu amor Porque aquello que busqué por las sendas de la vida Ahora sé que busqué sabiendo que en algún lugar te encontraría Porque siempre fuiste mía y yo sabía Si la abeja necesita de la flor Yo igualmente necesito de tu amor Si la tierra necesita sol y nubia Te repito que no vivo ni un minuto sin tu amor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Porque sabes que en mi vida Nunca pude amar a nadie como a ti Tu amor esto no es mucho más de lo que yo soñé Y por eso necesito de tu amor Yo quisiera poder aflacar una fiera terrible Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escúmulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros eso es lo que pienso Soy un sol Yo sé Voy corriendo en busca a mi Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé, siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Y habite en el parachoque un corazón Y el nombre de ella Tú y yo nos conocimos Y enseguida percibimos a la vez Tanta cosa que existía De ese día duraría hasta después La impresión que yo sentía Era que te conocía de mucho tiempo atrás La primera vez Que a ti te vi La primera vez Y por ese nuestro encuentro Yo no sé por cuánto tiempo fue que esperé El lugar a donde fuimos Y también lo que dijimos Para mi guarder Era fin de madrugada La llovizna en la calzada Y te abracé La primera vez Que yo te besé La primera vez Hoy volví al pasado Y el pasado eras tú Recorrí Recorrí mis recuerdos Recorrí mis recuerdos Que estaban hechos Escondidas Escondidas Pidiendo que te busque Y vuelva A ti Quién sabe Quién sabe Y el pasado Y el pasado eras tú Y el pasado eras tú Voy corriendo Voy corriendo a tus carreras Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Y habite en el baracho Que un corazón Y el nombre de ella Y el nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella